Bueno, bueno, familia de enredados, ya se nos acabó la fiebre del mundial. Señores, estamos todos con post mundial depre, ¿no? Estamos deprimidos, no sabemos qué vamos a hacer con nuestras vidas y la verdad es que no importa si tu equipo ganó o no. Los latinos tuvimos una representación súper, súper linda, comenzando por los países que nos representaron y dieron el todo por el todo, siguiendo con que tenemos a todos contagiados con nuestro sabor latino, qué rico, ¿no? ¿O qué me dicen este jugador francés celebrando con té boté y hasta dándole un shout-out a Bad Bunny? Bad Bunny, papá, mi hermano. Hasta el cierre, donde participó Nicky Jam usando un t-shirt con la cara de J Balvin, mejor ejemplo que hermandad de eso en el género, imposible, señores. Ok, 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 ok. Y lo más cool de la historia, bueno, pues es el maestro de séptimo grado de Nicky Jam, Ramón Cotto, se hizo completamente viral en esas redes sociales, donde contaba que Nicky Jam se quejaba con él de una maestra que le decía que de la música nunca iba a poder vivir, a lo que él siempre le respondió que sí iba a poder hacerlo. Pues el maestro no se equivocó y verlo cerrar uno de los eventos de mayor audiencia en el mundo, representándonos a Puerto Rico. Y bueno, pues al resto de los latinos creo que no fue solo un sueño de él, sino de todos nosotros, así que kudos a Nicky Jam, que se merece todo ese amor que está recibiendo ahora mismo. La que sí no recibió mucho amor, sino una lluvia de críticas es Chiqui Rivera, luego de salir en las redes sociales diciendo que ella le cobra a sus fans por fotografías después de un show. Vi que estaban criticando al señor Ramón Ayala por cobrar por sus fotos, que cobraba 20 dólares. Les tengo noticias. Yo cobro 40 dólares después de mis shows. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué? Y muchos artistas lo hacen, otros no. Y qué bueno, si no cobran por sus fotos, pues haya ellos. Esa carrera requiere muchísimo invierno, o sea, uno tiene que invertir muchísimo. Vamos a aclarar algo, estos son los conocidos meet and greets, que artistas hacen donde conocen, bueno, pues a sus fanáticos, se toman fotos, y bueno, pues, ¿por qué la cogieron con Chiquis? I don't know. Maybe she was too blunt about it. Tal vez la forma en la que lo dijo a la gente no le gustó. No sé, dime tú qué te pareció. ¿Te parece bien que ella cobre 40 dólares, como dijo, por tomarse fotos con sus fanáticos? Déjame saber tu opinión ahí en los comentarios. Y recuerda que acá yo te voy a estar esperando todas las semanas. Yo soy Meli Mel y esto es Enredados.